¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro vlog. Hoy día es lunes y me la he pasado filmando tiktoks justo ahorita y también me la he pasado haciendo un montón de quehaceres. Tenía que ir a tomarme una resonancia magnética para la espalda. Como ustedes saben, yo tengo problemas con la espalda. Así que, oye, por fin. Me ha tocado mi cita para sacarme el examen. Fui a hacer eso súper temprano. Estaba lloviendo todo el día, literalmente como las dejé en el vlog pasado con lluvia. Sigue lloviendo ahorita. El fin de semana con los papis de Marvin fue súper nice. En verdad fue súper, súper lindo verlos, ver a toda su familia y simplemente pasar tiempo en familia. Es por eso que no blogueé nada. Como les dije anticipado, que probablemente no iba a bloguear mucho, no blogueé. Hoy día vino alguien de eBay Clients, una persona que nos escribió para recoger el sofá azul de nuestra oficina porque era un pedazo de mueble que simplemente no íbamos a poder llevar al departamento nuevo porque el departamento es mucho más chiquito. No tenemos el espacio para el sofá, pero fue súper sad decirle adiós al sofá. Pero bueno, estamos poco a poco avanzando para la mudanza. Nos quedan algo de tres semanas o cuatro semanas por ahí para la mudanza oficial. Pero estamos súper emocionados, diría yo. Súper emocionados. Esta semana no tengo muchas cosas que hacer. Tengo una entrevista el miércoles. Quiero seguir aplicando a más trabajos porque, como ustedes saben, uno nunca sabe. Así que eso va a ser el plan de acción ahorita. Voy a editar los TikToks que he filmado para poder subir un par hoy día y tener un poco de backlog para los próximos días y también aplicar a trabajos. Así que bienvenidas al vlog. Espero que lo disfruten. Seguimos con los cozy vibes. Como verán, estoy usando un suéter. Este es de Better Rich. Lo compré en The Secret y me encanta este suéter, la verdad. Es normalmente súper profundo acá abajo, pero solo tengo sostén y creo que se ve así cute, como un déclote. Voy a ponerme a trabajar y nos vemos luego. Como pueden ver, ya no hay el sofá, chicas. Y se ve súper empty. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Vamos cambiando de etapas, vamos cambiando de situaciones. ¿Por qué este chiquito deja el closet abierto? Empezando este clip, terminando de editar a las 2 de la tarde, terminando de editar, terminando de grabar TikToks y todo lo demás, me está encantando crear contenido para mi vida, para Nicole en Alemania. Y también ha sido un toque eye-opening, la verdad, como se piensa en nuestra cultura, en ciertas cosas. Si quieren un poquito más del ti, vayan a mi TikTok y lean los comentarios, porque hay ciertas cosas que estoy como que wow. Y no necesariamente las opiniones que tienen las personas. Cada uno tiene derecho a tener sus propias opiniones, obviamente. Y especialmente yo que pongo mi vida en línea, no tengo ningún problema con que personas tengan opiniones sobre mi vida. Cada uno con lo suyo. Pero lo que me choca o lo que a veces como que me deja que pensar, es que las personas me dicen qué hacer. Una cosa es una opinión y otra cosa es unsolicited advice. O sea, gente diciéndome qué hacer con mi vida y qué es lo que está mal en mi vida. Una cosa es que me digas, pucha, si yo fuese tú o si ese fuese mi caso, yo haría tal, tal cosa. En buena hora. Pero si me dices, eso está mal, tienes que cambiarlo, tienes que hacer esto. Es como que, hello, excuse me. No, si quieren saber más de lo que estoy hablando, vayan a chequear mi TikTok. Especialmente el video donde comento sobre mi budget semanal con Marvin. Bueno, en otros temas un poco más nice. Me acaba de llegar un paquete de Cezanne. Y quería abrirlo con ustedes. Ustedes saben, todos los meses abrimos nuestro paquetito de Cezanne. Ok, abrámoslo. Me ha pedido un suéter súper bonito de Cezanne. Que amé cuando lo vi y dije, tengo que pedírmelo. Porque, ah, miren el color, qué bello. Porque es de este material que es súper suave. Es yakwooler. Que vendría a ser... Un segundo. Se llama yakwool. En inglés. No lo encuentro en español. Kulu es una alternativa del cashmere. No sé cómo traducirlo, chicas. Pero es yakwooler. Y es súper suave. Díganme si no es cute. Me encanta, chicas. Me encanta. Mírenlo. Es súper oversized. Como me gusta. Como ustedes saben, me encanta ese estilo. Y miren las mangas. Y no son tan lindas. Hace abierto a lo Kate. Obviamente no podemos costear Kate todavía. Todavía. Pero... Es súper cute. En verdad me encanta. Tengo que doblarlo. Si no, siento que se va a perder la forma. Pero este junto con el otro cardigan que me pedí de baby alpaca. Y oye, les juro que el baby alpaca no me pica nada. Al principio sentía como que un oh oh, me va a picar. Pero no me picó. Si es que van a comprar baby alpaca en Europa, les recomiendo Cezanne. En verdad, súper súper cute. Los diseños obviamente. Pero también el material muy bueno. Súper impresionada. Me encanta. Y estos son esos tipos de básicos, chicas. Que les digo que sí son más caros. Sí inviertes un poco más de dinero. Pero son básicos que te van a durar toda la vida. Son básicos que puedes sacar en cualquier momento. En cualquier año. Sin importar las tendencias de ese año. Y lo vas a poder usar. Y el material va a estar súper pristine. Esto es mi pequeño unboxing. Y otra cosa porque lo estoy viendo ahorita. Este té. Se los he mostrado en el vlog pasado. Y este vlog ahorita. Caramel apple pie. Es de la marca Tecane. Buenazo. Pero nada, chicas. Voy a almorzar ahora. Y luego voy a ponerme a hacer un poco de research. Para más ideas de TikTok que puedo hacer. Contenido. Y empezar a trabajar en el freelancing. Porque voy a trabajar para mi mami. Mi mamá tiene una empresa de... Ella enseña inglés. Como freelancer. Y tenemos pensado... Tiene pensado ofrecer ciertos paquetes. Y quiero empezar a hacer el marketing para eso. Así que vamos a empezar con el... Social media marketing strategy. Strategy para que mi mami pueda promocionar. Eso tipo de paquetes. Los va a ofrecer solamente dos veces al año. Con cupos limitados. Así que creo que va a ser súper cool. Poder hacer ese tipo de marketing. Como siempre. O como cada vez que me acuerdo. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Si están interesados en comprar esta belleza. De sweater. Buen miércoles, chicas. Estamos. Acabamos de terminar de filmar un par de TikToks. Creo que eso es todo lo que he estado haciendo estos últimos días. Pero realmente estoy súper cometida. Con mi nuevo TikTok. Hoy día he estado trabajando en lo que es redes sociales. Y todo lo demás. Y también me he estado preparando para mi entrevista. Porque tengo una entrevista en una hora. A las 4 de la tarde. Va a ser una entrevista en teléfono. O sea, me van a llamar nada más. No va a ser ni una videollamada ni nada. Al menos eso es lo que tengo entendido. Porque no me pienso cambiar. Estoy usando este sweater. Este hoodie de Marvin que me encanta. Es el sweater que lo uso desde que estamos juntos. Y me he estado preparando para eso. Como ustedes saben. Me gusta prepararme y leer un poquito de la historia de la empresa. Y todo lo demás. Y últimamente la empresa fue comprada por una corporación japonesa más grande. Entonces quería empaparme un poquito de por qué se hizo esa venta. Obviamente que las razones no están en línea. Pero puedo leer un poco. He leído un toque en Forbes y todo lo demás. Así que nada. Lo bueno de poder leer ese tipo de información es también poder empaparme del tema. Y así poder saber qué preguntar. Si es que al final de la entrevista me dicen. Ok, tienes algún tipo de pregunta sobre la empresa. Y lo demás puedo hacer preguntas puntuales. Y ellos también pueden ver que estoy interesada. Es lo que normalmente hago con todas mis entrevistas. Sin importar la empresa en general. Quería aprovechar y mencionar un par de cosas. Uno. He subido un lo que comen un día en TikTok. No sé si es que les gustaría ver eso en TikTok. Porque no soy cocinera. Ok. No me gusta cocinar. Me gusta hacer tortas y ese tipo de cosas. Y ahora que va a empezar el clima un poco más frío. Y en el nuevo departamento con la cocina más lindis. Probablemente les voy a filmar un par de cositas. O hagamos experimentos juntas. Pero en general. No me gusta cocinar. Así que nunca he pensado hacerlo en un video largo en YouTube. Porque siento que simplemente el contenido no va. Pero hice uno en TikTok. Así que espero que les guste eso. Y también quería mencionar que ya voy a terminar el libro de Magnolia Parks. Lo empecé a leer ayer. En realidad lo empecé a leer hace tiempo. Leí un par de páginas y me pareció interesante. Pero no está en el mood. Porque hay ciertos... Hay simplemente ciertas cosas. Hay ciertos libros. Como ciertos TV shows. Que te provocan ver en ciertos momentos. Y yo sé en mi momento de self-learning. Y leyendo más libros como The Leaders Eat Last. Ese tipo de libros. Pero ahora... Es que la época está mucho más cosy. Aunque estos días está siendo un poquito más calorcito. La verdad es que el clima en Alemania. Dios mío. Pero bueno. Ayer Marvin se fue a ayudar a unos amigos que se están mudando también. Entonces tenía toda la tarde. Simplemente solita para mí. Y me puse a leer el libro de Magnolia Parks. Me queda este poquitito de acá. Para leer. Y no lo quiero terminar. Sé que es una serie. Así que estoy emocionada de ver los otros libros. Al menos eso es lo que creo. Hay seis libros. Oh my god. Ok. Hay un montón. Aparentemente hay cinco libros. LOL. Así que estoy súper emocionada. Entonces eso me emociona aún más. Porque amo series. Como Court of Thrones. Amé. Y este libro me hace acordar. Si es que ustedes han visto Gossip Girl. A Blair y Chuck. Como una relación súper tóxica. Pero súper infatuada. Y como que súper. No sé. Adictiva. De una u otra manera. Se parece a la serie de Addicted también. Me hace acordar a esa serie. Pero. Esa de acá. Tiene también un personaje. Que estoy empezando a amar. Y me hace acordar a Marvin. Al menos. Un poquito. Un poquito. Obviamente cuando leo ese tipo de cosas. A veces con el. Los personajes principales. Siempre me imagino. Yo y Marvin. Y es como que. Oh my god. Pero luego. El personaje en el libro. O sea. Algo así. Bien fucked up. Y es como que. Marvin nunca haría eso. Pero bueno. Quería compartirles. Mi lectura. Spicy. De estos días. También quería agradecerles. Por el amor en mis videos. En verdad. Leo todos sus comentarios. Y cuando. A veces comentan. Y me ponen como que. Nunca he comentado. Siempre hice sus videos. Pero nunca he comentado. Pero quería. Mandarte buenas vibras. Y suerte en el trabajo. La búsqueda de trabajo. En verdad. No saben. Es como un abrazo. De una amiga. Diciéndome que todo va a estar bien. Y que no me preocupe. Y gran razón. Por la que ustedes me ven súper cool. Y súper tranquila. Con la búsqueda de trabajo. Es porque. Parte de. Parte de todo este proceso. El poder hacer estos vlogs. Y documentarlo. Y decir como me siento. Y como pienso. Y todas esas cosas. Me ayuda un montón. Es como terapia. Al menos. Como yo lo veo. Pero bueno. Otra cosa que quería comentarles. Era que. He estado en el lado de TikTok. Español. Como les dije. Y he estado viendo. Un montón de emprendedoras. Y emprendedores. En TikTok. Y porque me encanta ver. Ese tipo de contenido. En inglés también. La verdad. Como day in the life. Ese tipo de cosas. Y veo un montón de emprendedoras. En Lima. En Perú. En Colombia. En un montón de países. En un montón de lugares de la TAM. Y no les puedo explicar lo bonito que es. Ver los trabajadores que somos. En general. Resilencia. Y las ganas de salir adelante. Creo que es algo tan bonito de nuestra cultura. Y ayer estaba conversando con Marvin sobre eso. Y era como que. ¿Por qué tú crees que los europeos no son así? ¿Por qué tú crees que no son tan emprendedores? Obviamente generalizando, ¿no? Porque estamos hablando en términos generales. Y Marvin me dice. Bueno, de repente es porque nosotros lo tenemos súper fácil. Porque nosotros con nuestro trabajo corporativo. Probablemente. Estamos más que bien. Tenemos la educación gratis. Tenemos la universidad gratis. El colegio gratis. Podemos hacer un montón de cosas con nuestra vida acá. Sin invertir mucho dinero. En cambio. En Lima. Lamentablemente. Tienes que pagar un montón de plata. Si es que no ingresas a una universidad pública. Que es súper difícil ingresar. Tienes un futuro un poco truncado. A menos que tengas el dinero. Y creo que esa necesidad de querer salir adelante. Sin tener los recursos de poder hacerlo. Invoca esta necesidad de querer seguir adelante. Y simplemente crear un negocio de la nada. Y la gente está súper determinada. Y me encanta. En verdad. Eso es algo. Es una motivación. Que no tenías de hace tiempo. Ver este tipo de. De. De TikTok. Este tipo de contenido. Porque siento que yo también caigo en el. Estoy acostumbrada ahora. De tener un trabajo corporativo. Obviamente ahorita no. Pero. En general. Los últimos dos años. He estado como que tranquila. Con un trabajo. Súper estable. Y en esta época en la que sé que no tengo un trabajo. Y pronto no lo voy a tener. Al cien por cien. Me motiva. Me motiva salir de mi cubículo. De mi cuadrado. En el que yo estaba. En el que me sentía atrapada un poco. En el que estaba así súper meh. Y súper. No diría aburrida. Pero como que conforme. Con mi vida. Y eso nunca ha sido algo. Que. Yo he tenido. Nunca ha sido algo que yo he sentido. Porque. Desde que tengo uso de razón. Siempre he querido salir adelante. Siempre he querido empezar proyectos. Como ustedes saben. Le. Empezaba con mis emprendimientos. Desde súper chiquita. Vendiendo mi marciano también. Y regalándose al chico que me gustaba. Y yéndome a la quiebra por eso. Pero. Igual. Siempre tenía en mente. Querer hacer algo. Querer crear algo. Y nada. Quería aprovechar y darles las gracias. Porque. Poder hacer esto. Es mi tipo de emprendimiento. Sin invertir mucho dinero. Y simplemente compartir con ustedes. Mis experiencias. Y. Mi vida acá en Alemania. Me trae mucho propósito. Me. Me. Crea muchas. Ganas de seguir adelante. Y leer sus historias. Y conocerlas. Me motiva. Como no tienen idea. Así que. Nada. Simplemente. Gracias. Por ser parte de esa motivación. En mi vida. Y esa parte de. De querer salir adelante. Pero bueno. Voy a este. Voy a leer un poquito más. Sobre esta empresa. Y luego. Mi entrevista. Es a las 4 de la tarde. Y. Voy a estar ready. Voy a estar ready. Mi sofá. Preparada para la entrevista. Voy a leer un poquito más. 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 ¡Gracias!